Esta noche vamos a tocar títulos viejos porque no hemos estado nunca en Bogotá y entonces los fanáticos no nos conocen tan bien. Este video lo hicimos en un hotel auténtico y lo hicimos para divertirnos. Queríamos ponerle un espejo a las personas, sobre todo a las que tienen doble moral, y queríamos ver cómo es la reacción a algo que es totalmente inocuo, una cosa semi-porno, cómo reaccionan las personas a esto cuando simultáneamente cosas duras en el mundo. Sí, nosotros expresamos nuestros sentimientos a través de la música y para eso la lengua materna es fundamental. No se podrían traducir los sentimientos, por lo tanto, porque se distorsionarían. Nosotros a veces utilizamos inglés para hacer una cita nada más. Y el éxito, para la segunda pregunta, el éxito se explica porque la gente percibe que somos auténticos y que no tocamos para gustarle a nadie. Sí, yo también me fascino de cómo hemos llevado una tan buena relación durante tanto tiempo. Al principio incluso íbamos de vacaciones juntos, vivíamos juntos en un piso compartido, pero cuando uno ya tiene más años ya no quiere vivir en un piso compartido. Hoy, sin embargo, nosotros no nos encontramos tan frecuentemente en la vida privada como antes, pero seguimos haciendo buenos amigos. Yo, obviamente no, JesúsRS. Yo, sí, me siento. También me gustaría decir que los trabajadores en Estados Unidos, por lo que nosotros merecemos. Por eso, yo también quiero decir que los trabajadores a nosotros, por lo que nosotros somos. Y es que la gente que nos conectamos a veces, por lo que yo Gillian, por lo que nosotros nos conectamos, por lo que nos acabe. Y eso es que hoy es que nos acompañamos, muchas veces a nosotros mismos. Y eso sí, no me ha gustado más. Y si no me ha gustadoas estaría con misión, me gustan las, yo no había dicho de Johnny Cash. ya está muerto. Yo no soy un fan de heavy metal, por eso no puedo decir mucho. Yo personalmente no soy un fan de heavy metal, por eso no puedo decir mucho. Los chicos de vivi.m, ¡seguen bien, si vamos a la casa!